El Perezoso ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien aquí? ¿Me quieren entrar un rato, amigos? ¿A dónde? A un reto, a un reto. Ah, depende. Que no me llevas al baile, sí. Vamos a preguntarles las capitales de algunos estados. Facilitas. La capital de Tamaulipas. Nuevo León. ¡No! Una, dos, tres. ¡Echale! ¡A ver! ¿Cómo estás? Son sus 15 años. Si no responden bien, toques. Y si responden bien, no hay toques. ¿Qué capital de Guerrero? Eh, Guerrero. ¡No! Capital de Tamaulipas. Nayarit. ¡No! Capital de Quintana Roo. Chetumal. ¡Ay, sí se salvó! ¡Toc! 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 Sí, ella sí quiere. ¡Eh! Agárrense. Vean. Amigas, amigas. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Y bueno, amigos, ¿qué les pareció el toque del perezoso? Si quieren que vaya a un lugar especial para preguntarles cosas bien divertidas y agarrarse unos toques, envíenme su mensaje a través de mis redes sociales. Amigos, yo tengo que seguir chambeando. ¡Ay, los vidrios! Ahí nos vemos. ¡Uno tiene que trabajar! ¡La vida es así! ¡Vámonos!